Tiene derecho a saber que su esposa, Cristina, fue una balvanera. ¿Qué pasa, Candelaria? ¿Por qué no contestas? Ay, por favor, no me preguntes. Mejor pregúntaselo a ella. ¿Adriana se atrevía a hostilizarte? No, no, no. Y aunque lo hubiera hecho de alguna forma, tendría sus razones. Nosotros tenemos la información que ella muere por conocer. Y siento que en cualquier momento... Tranquila, amor, me tranquila. Sé que te afecta hablar de eso. Aníbal, siento que ha llegado el momento de confesarlo todo. Candelaria, eso ya está hablado, por favor. Es que en cualquier momento puede salir toda la verdad. ¿Sabes que Liliana dijo que los aretes que traía puestos se los dio tu hija, Adriana? ¿A ella se los regaló el que fue su novio? ¿Cómo? ¿Vicente Celorio? Sí. El verdadero padre de Liliana. ¿Te das cuenta? Amor mío, tienes que ser fuerte y resistir la tentación de hablar, por favor. Ay, pero... Tengo que acelerar mi matrimonio con Candelaria. Porque siendo su esposo, me tendrá que obedecer. Papá, vine a hablar contigo muy seriamente. Ah, trajiste a Guzmán. Mejor. Así se enteran de todo. ¿Enterarnos de qué? ¿Por qué estás tomando, papá? ¿Qué sucede? Paciencia, paciencia. Tomen asiento, por favor. Usted también, Guzmán. Será la primera y la última vez que tengo el disgusto de verlo en mi casa. Solamente vine a decirle que no quiero que nos moleste más. Y menos que Kendra Ferretti vaya a insultar a Niki. Con permiso. Adelante, Candelaria. Y gracias por venir. Usted dijo que era algo urgente. Digamos que muy importante. Nelson, ¿qué es esto? Tomasina nos avisó que quieres vernos a todos. Es una interesante junta familiar. Vaya, Aníbal. Qué bueno que llegaste. ¿Vas a contarle a la familia lo que hablamos esta tarde? Aníbal, ¿de qué se trata? Yo mejor me retiro. No, no, no. Arriaga, por favor, siéntese. Es importante que se quede. Por cierto, me estoy olvidando de alguien. La jardinerita, ¿cómo se llama? Se trata de mi hija y se llama Liliana. Le voy a pedir que la trate con más respeto. Señor Nelson, me dijo Jan Marí que me estaba buscando. Así es, así es, así es. ¡Suéltela! Por favor. Ya, ¿qué pasa, Nelson? Pasa que... Cuidado con lo que vas a decir, Nelson. Cuidado. Me cansaste, Aníbal. Me desafiaste. ¿Qué pasa? Me echaste a perder el negocio de mi vida y eso no se hace. Nelson, ¿de qué hablas? Tú y tu hermana tienen derecho a saber la verdad. Yo no voy a permitir que Aníbal la siga engañando. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Cállese, Nelson! No vaya a decir lo que me corresponde a mí. Que usted me obligó a callar. ¿Que la obligó a qué? A ver, suegra, ¿qué es lo que ha callado? ¡Nelson! 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 ¿De qué está hablando? ¡No voy a cometer una indiscreción! Solo voy a decir la verdad para que ya dejen de engañarte a ti, a Victoria y a usted también, Aníbal. Aunque no lo crea, tiene derecho a saber que su esposa, Cristina, Valvanera. Fé una valvanera. Cristina, valvanera. Suena muy bien. Nelson, ¿qué estás diciendo? Lo que escucharon. Cristina era hija de Aníbal. ¿Te acuerdas que durante mucho tiempo estabas muy inquieta tratando de saber quién era tu tercera hermana? Bueno, ya lo sabes. La señora Candelaria y tu querido padre hace muchos años se veían escondidas de tu mamá y de esa relación prohibida. nació Cristina, que en paz descanse. cállese la boca, Nelson. Usted no tiene ningún derecho de mencionar a mi hija. Eso me corresponde a mí. Abuela, abuela, ¿es verdad que mi mamá era hija de...? No. No, 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 esto no puede ser. Abuelo, ¿es cierto lo que querías decir mi padre? Diga la verdad, Candelaria. ¡Diga la verdad! Sí. Perdóname, José Ángel. Yo sé que este ya tenías que haber enterado de otra forma. pero no tuve el valor de decirte lo antes. No pude. Lo siento. Perdón, señora Victoria. Sé que no debí haber callado. Pero también sé que Cristina merecía otro lugar en esta casa y en esta familia. No. No. No, no puede ser. ¡No! Él estuvo así lo quiso. ¡Dentelaria! ¿Por qué nos ocultó una verdad durante tantos años? Yo lo entiendo. Se pudieron haber evitado muchísimas cosas. Es que, ¿por qué lo hizo si yo le pregunté y le pregunté y usted nomás me lo negó? ¡Me mintió! José Ángel. ¿Por qué lo hizo? José Ángel. Nos permitió vivir cosas que ahora ya no tienen ningún remedio. Tiene razón, Arriaga. Usted hizo algo irremediable y sucio. Se acostó con la hermana de su mujer. ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Victoria. 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 Espérate, hija. ¡Liliana! 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 No, 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 no! ¿Me escuché cierto todo lo que oí? ¡Liliana! 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 ¡Hija, ven conmigo, ¿sí? Tenemos que hablarte. Escúchame. ¡Liliana! ¡Liliana! ¡Liliana, no me toques! Solicito, ¿umberas? ...no quiero hablar contigo. ¡Liliana! en paz. Compréndela, viaga. A la pobrecita le está costando retarte a entender tamaña noticia. Vela, migucha. Te voy a preparar un té para que se te apacigua en los nervios, ¿sí? Vente, marita. Venga, marita chula. No te preocupes, Candelaria. Ya te dije que tú no tienes por qué darle explicaciones a nadie. Lo quiero hacer, Aníbal. Tu familia merece una explicación y se la voy a dar. Perdóneme. Perdóneme. Cuando yo decidí hablar, ese señor no me lo permitió. Ahora resulta que yo soy el villano del cuento. Nada de eso. Yo les voy a contar la historia completa. Ya basta, Nelson, basta. ¿Tienes miedo de que esta inocente mujer pague las cosas? A veces de ti. Un momento, no le hable así. A señora Candelaria, porque le rompió la cara. ¿Tienes miedo? Por favor, por favor, ya. Ya. Guayán, suegra que le tocó a Ariadna. ¿Cuántos secretos va a sendar? Basta, hermano, por favor. Tranquilo. Solo digo la verdad. José Ángel, así no vas a arreglar nada. Y si seguimos hablando de verdades, a mí tampoco me agrada que un tipo como usted sea el nuevo integrante de esta familia. ¡Cállate, perro! ¡Ya, ok, ya! Porque se metió con mi mujer. ¡Ya, cállate! ¡Ya, Nelson! ¡Ya, cállate, por favor! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya, por favor! Tenemos que tranquilizarnos. Yo estoy muy tranquilo. Pero no me pienso callar. Aníbal, tú te jactaste diciendo que mi hija menor es una bastarda. Y resulta que tu hija Cristina también lo fue. Claro. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué defendías tanto a la jardinerita. Es tu nieta. Lo que no me explico es por qué la prefieres si apenas la conoces. Ya, chiquita. No vale la pena que te atormentes más. Ven, vamos. Vamos. ¿Y tú, papá, qué tienes que decir? Finalmente eres el único responsable de todo esto. ¿Qué vas a decir? Me hablan con Nicole, contigo y con Adriana en privado. Tú y yo vamos a hablar de cosas muy importantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Los dejo disfrutando de este momento. con permiso. Yo, yo tengo que hablar con mi hija. No, José Ángel. No. Vas a saber todo por mí y después los dos. Vamos a hablar con Liliana. José Ángel, te lo pido por mi hija Cristina. Hazlo por ella, hijo. José Ángel. te lo ruego, hijo. Te lo ruego. Por favor, José Ángel, te lo ruego. Haga eso. Te lo ruego. Por favor, José Ángel, te lo ruego. Por favor. Te lo ruego, hijo. Te lo ruego. Te lo ruego. ¡Suscríbete al canal!